Y bueno, por acá felices como siempre porque como ustedes bien lo saben, estamos acostumbrados porque nos encanta apoyar a nuestros emprendedores, pero sobre todo cuando van en crecimiento, es verdad. Ahorita vamos a presentar a una chica que estuvo con nosotros hace un tiempo presentando su primer libro de Latering y en esta ocasión vuelve de nuevo, pero para el volumen 2, de verdad que sí, súper emocionados y contentos de tenerte nuevamente, Daniela Levy. Y bienvenida mujer, felicidades nuevamente por este crecimiento de verdad y éxito que vas logrando a medida que pasa el tiempo. Cuéntame de este lanzamiento de tu segundo libro de Latering. Felicidades. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Levy. Ok, esta vez les traemos el segundo libro que es el Latering Connections. Es el volumen 2, es más que todo como para continuar como el camino de aprendizaje. Y este libro funciona para personas de todas las edades. Es más que todo como para conectar las letras, se enfoca más en la conexión de las letras y en todo lo que es como hacer las palabras en lettering. Y bueno, los invito a todos a que lo conozcan. Es demasiado relajante, es una actividad que para mí es como una terapia. Y bueno, es muy cool. Es de full trazos básicos, ¿verdad? Para ir aclarando. O sea, el primer libro, que es este que tengo aquí, que es el azul. Este es el básico, es como el primer libro. Y el segundo libro, que es el volumen 2, que es el que acabamos de sacar, es más que todo como para continuar lo que practicas en el primero. ¿Tiene algo diferente, aparte de que le das continuidad, algo más estructurado, algo que muestre y que lo haga diferente de la primera versión? Sí, también tiene palabras. Tiene muchas palabras como para practicarlas y que ya no sea solamente como hacer solamente letras, sino que ya ahí empiezas como a practicar lo que realmente vas a hacer una vez que terminas aprender. Háblame un poco, ¿qué tan difícil fue crear esta segunda versión? Porque ya habías entregado todo en tu primer proyecto, por decirlo así, cuando fue el primer libro. ¿Y qué te hizo decidir y hacer? Sabes que voy a agregar la segunda parte, porque estoy segura de que como estás tan emocionada de que todo va avanzando, probablemente tengamos un tercero y así sucesivamente. Háblame, ¿qué tiempo te tomó crear esta segunda versión? Ok, la segunda versión fue un poco más complicado, como hacer ya todo, como el proceso. También porque como me fui a la universidad, entonces era como dejar todo listo antes de irme, mandar imprimir los libros, que me llegue la muestra antes, como era todo un proceso, pero la verdad lo disfruté muchísimo. Empecé cuando como surgió la idea de crear un segundo libro. El primer libro ya lleva como seis o siete meses afuera ya como en el mercado y al ver como todo el engagement y todo la, como todo el mundo me pedía que querían más, querían como algo más, entonces yo dije obviamente, vamos a hacer lo que la gente pida, que quieren más, entonces voy a hacer como una continuación. Y yo cuando hacía mis cursos antes de la cuarentena, enseñaba todo lo que era lo básico y también la continuación, entonces yo dije, ya que igual lo enseñaba, vamos a hacer un libro que se trate sobre continuar y unir las letras. Y sí, como usted dijo, claro, van a venir mucho más en el camino y estoy súper emocionada. Y me encanta también ver cómo, o sea, cómo las personas quieren seguir aprendiendo, como no solamente se quedan en lo básico, sino que quieren más. Daniela, ¿te ha pasado que algún cliente te diga que a raíz de utilizar la práctica del lettering y demás, les ha ayudado ya sea para hacer cartas, detalles en particulares que digan, wow, me encanta tu libro y me ha ayudado muchísimo en los trazos, pero cuando obviamente quiero realizarlo fuera del libro, es decir, en un proyecto en particular o un detalle, ¿te han comentado algo parecido a eso? Claro, y eso es lo que más a mí me llena de satisfacción, ver cuando me mandan una foto de una carta que escribieron o de un letrero que hicieron y es como, wow, cómo tan rápido, o sea, tan rápido se puede aprender. Como yo he tenido clientas que toman el primer libro y después como de una o dos semanas ya están haciendo letreros espectaculares. Wow. Y en verdad es wow, es demasiado, o sea, es demasiado satisfactorio ver cómo las personas le meten igual de corazón que cómo lo hago yo. Pero mira qué hermoso que en menos de un año ya has sacado tu segundo libro, de verdad me parece fantástico. ¿Cómo puedo hacer para adquirirlo? Ok, tenemos el libro en diferentes plataformas, nos ubicamos más que todo en Instagram, pero nos pueden escribir por mensaje directo de Instagram, por WhatsApp o si desean hacer la compra directo con tarjeta de crédito, tenemos en el link que está en la biografía del Instagram, tenemos un link que nos lleva hacia Cuanto App, que ahí pueden elegir los productos que quieren, es como hacen su carrito y después nada más pagan y se les entrega. Es súper práctico. Sí, súper práctico. De verdad Daniela, felicidades, mucho éxito en esta segunda versión pues de tu libro de lettering, de verdad me encanta que ayudas a muchas personas en el tema de los trazos, es muy buen punto de verdad para el tema también de caligrafía, por decirlo así. Felicidades, éxito y esperamos tenerte pronto por acá cuando nos quieras traer sobre todo más sorpresas de tu emprendimiento. Un abrazo mi reina, un gusto saludarte. Claro, gracias, gracias por invitarme. Cómo no mi reina, un abrazo.